Un diseñador de videojuegos termina en Acapulco huyendo de criminales, de sicarios y de agentes federales. Ahí ven imágenes de la película Welcome to Acapulco. Y atención que aquí tenemos a su director Guillermo Iván. Él llega desde Los Ángeles, California para contarnos más de esta cinta de acción y comedia que estrena ya el próximo 12 de marzo, ¿verdad? Próximo 12 de marzo. Bienvenido. Gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Es una cinta que fue rodada, hay que decirlo, entre Acapulco y también en Nueva York. ¿Cuánto tiempo tomó la filmación? Pues mira, fue un proceso bastante complejo porque es una película de acción. Entonces había mucho proceso de entrenamiento. Estuvimos casi dos meses en preproducción y en rodaje fueron siete semanas porque teníamos esta logística que era compleja. O sea, estábamos filmando en Acapulco. Como podrás ver en Acapulco tenemos muchísima acción. Entonces tuvimos que cerrar caes completos. La costera Miguel Alemana estaba cerrada para nosotros. En fin, teníamos escenas en el aire, teníamos escenas en yates. ¿Y cómo es que este diseñador de videojuegos termina nada menos que en Acapulco? Pues mire, ahí está la parte interesante de la historia. Este es un diseñador, Matt Booth, es un tipo que tiene un trabajo de nueve a cinco en su oficina, se va a supuestamente, él piensa que va a Nuevo México, se encuentra con un amigo en el aeropuerto de Nueva York y se tomó unos tragos cuando se sube al avión, se queda dormido y amanece en Acapulco y no sabe por qué. Y cuando sale del aeropuerto todo el mundo lo está buscando y lo está persiguiendo y tampoco entiende por qué hasta que va descubriendo de qué se trata. Bueno, y como parte del elenco vimos también a la talentosísima actriz Ana Serradilla. ¿Qué tal fue trabajar con ella? Increíble. Ana y yo somos muy buenos amigos, habíamos trabajado desde hace mucho tiempo juntos en México, habíamos hecho cosas en televisión y demás desde hace años, pero el elenco es, o sea, es increíble. O sea, está Ana Serradilla, está Michael Mattson, está William Baldwin, está Paul Sorvino, está Osvaldo de León, está Nala Jebska, es un súper elenco. Y próximamente también te veremos en un papel protagónico, hay que decirlo, en la segunda parte de El Desconocido. La primera parte de la serie de Netflix estuvo inspirada en uno de los narcotraficantes más poderosos que es El Chato. ¿Y qué nos puedes adelantar de esta segunda parte? Bueno, esta segunda parte va a estar espectacular, se estrena el 17 de marzo. El 12 de marzo salimos con Welcome to Acapulco, 17 de marzo sale la segunda temporada de El Desconocido y bueno, nada, tiene de todo, tiene mucha acción, tiene intriga, tiene suspenso, tiene una parte humana que es lo más importante de esa serie, sobre todo en la segunda temporada, creo que se adentra mucho más en la parte humana de los personajes. Oye, este es tu año definitivamente, te deseamos lo mejor, muchas felicidades, gracias por venir a Primer Impacto y el 12 de marzo no se pierdan Welcome to Acapulco.